bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar el avance de mis alevines de moli y así también veis un poco el acuario y os hablo un poco de cómo está el acuario ahora mismo y futuros cambios que quiero hacer como podéis ver aquí ya tengo todos los molis que fijaros es que me encanta verlos porque no sé me gusta y muchos me habéis dicho que comprase molis de otros colores no sólo blancos que como podéis observar pues sólo tengo blancos aquí estamos viendo ahora mismo los que son adultos y los que tengo de edad mediana por así decirlo no son adultos pero tampoco son alevines están pues en fase de crecimiento entonces muchos me comentasteis que comprarse de otros colores pero es que estos me gustan tanto que yo creo que ya los voy a dejar y no creo que tenga tampoco de otros colores como podéis ver aquí tenemos a los adultos medianos que ya he dicho antes y los alevines los tenemos por el acuario que por cierto el otro día como veis ese alevines de ahí es un poco más grande que los demás y es porque tenía alevines en otro acuario y los pasé todos a este que a ver si ahí está ahí está vale es un pelín más grande que los otros así que si veis algún alevines más grande que los demás es porque son de otra vez que me nacieron vale no son de esta última que subí como hace cosa de dos semanas al canal por ahí tenemos más que son más pequeñitos y tenemos un montón vale fijaros que veis que hay varios ahora se ven menos que el otro día no porque hayan muerto porque les haya pasado algo malo fijaros aquí está la coridora encima de la hoja sino porque se esconden vale o sea a ver que enfoque ahora mismo tal cual veis el acuario vale si dais así un repaso rápido pues a lo mejor conseguís ver yo que sé 10 alevines cosas así pero como os comento al tener pues las plantas y eso y por cierto las plantas ya sabéis que siempre en la descripción en cualquier vídeo que aparezcan las plantas tenéis un enlace para poder comprarlas al mejor precio en internet vale así que aquí lo veis vale y como podéis observar ahora mismo tampoco tengo unas plantas increíbles vale estas de aquí me gustan mucho vale como podéis observar tienen unas hojas bastante grandes y como veis los peces aprovechan un montón estas hojas además de que están bastante sanas por lo general vale tiene alguna que otra hojilla que está así que no está muy bien pero podéis ver que están bien excepto esa hoja de ahí como veis está como así marroncilla pero por lo demás pues las otras hojas están perfectas vale luego tenemos esta planta de aquí que bueno está ahí sin más y luego pues por ejemplo esta planta de aquí que son como tréboles vale fijaros o sea y además se ha expandido por ahí atrás por favor moli quítate las tenéis vale que o sea la planta está se expande además como muchos sabréis yo tengo un manado de jbl en este acuario y el manado viene súper bien para que las plantas crezcan luego por ahí al fondo pues también tenemos esa otra planta que ahora mismo no es muy frondosa y no sirve mucho para los alivines pero con el tiempo servirá luego tenemos esta de aquí que no terminó de acostumbrarse al acuario y lo más probable es que no soy sobreviva por la zona en la que la coloque no lo tenemos está de aquí que como veis está prácticamente que la voy a tener que quitar que fijaros había y un alevín no sé ahí está ahí está vale como veis es lo que os comento los alevines se esconden y fijaros ahora por ejemplo han salido unos cuantos más luego pues sobre todo en esta de aquí que son varias que junté que como veis pues han crecido ya bastante cuando hay las plantas y llegaban como por aquí todas y fijaros ahora ya hay algunas que empiezan a crecer y eso es buena señal significa que las plantas se han adoptado bien al acuario que hace ya yo creo que tres semanas un mes que las tengo colocadas y la verdad que bastante bien muy a gusto fijaros por ejemplo está de aquí grande como veis también ha sacado ya sus tallos ese tallito pequeño de ahí también muy chulo y la verdad que está muy bien que se vayan reproduciendo lo mismo estas de aquí que poco a poco que para que ahora no quiero enfocar ahí está que poco a poco pues han ido han ido creciendo vamos a ir por aquí no sé si ahora mismo se logrará alcanzar a ver alguna levin no veo así tampoco ninguno están por ahí escondidos y esta otra pues esta otra planta que tenemos aquí es de la misma especie vale de la otra que os enseñaba esa de ahí que está medio marroncilla pero esta parece que está un poco mejor como veis está más verde yo creo que es por la zona en la que la coloque aunque si veo que está tampoco aguanta pues no pasa nada ya colocaré otras plantas que quiero colocar nuevas especies como veis por aquí atrás también hay más alevines que también tengo el coco que parece que no pero los alevines en el coco también se escomen es bueno chicos esto venía siendo un poco así habéis visto un poco el avance de los alevines también aprovechado y os enseñando un poco el avance de las plantas y el acuario así que bueno espero que os haya gustado no habéis dejado un pedazo de like suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau